Os voy a hacer un pequeñito room tour de mi habitación de uñas. Se entra por aquí. Esta sería la visión general. Ella ya va para su sitio. Vale, pues les enseño la entrada de aquí. Aquí tengo una estantería que es del Ikea, que yo pinté. Bien, que tengo uno, productos de uñas, manualidades, todo por aquí encajado. Que esto sería la vista general. La estantería era una estantería, bueno, como veis aquí tengo tropeciendo a 50.000 cosas, porque he estado revisando, tengo que acabar de tirar cosas y tal. Este de aquí es un molde que hicimos entre mi marido y yo. No lo voy a enseñar más al detalle. Aquí tengo, pues, purpurinas de, bueno, leeders. Hay de Michaels y, bueno, de distintas tiendas de por aquí. Estos de aquí, por ejemplo, son los de Michaels. Y luego tengo, pues, mis esmaltes. Luego aquí abajo, pues, los semipermanentes. Entre otras cosas por aquí. Luego, estas pirámides de aquí me las dio mi sobrina, que eran en negras con montañitas blancas y, bueno, en spray. Estoy intentando hacer, no está terminado, ¿eh? Lo que lo tengo aquí puesto, porque en medio de vacaciones no lo quería dejar fuera. Desde aquí, pues, tengo, a ver, incienso. Esta cajita, a ver si la puedo abrir. Tengo cosas de manualidades, que ya veis, las que a lo mejor habéis visto en algún vídeo. Luego aquí tengo también cositas de esmaltes. Lo que ya os digo, este mueble era la cómoda Malm, que era la marrón y, bueno, yo le he hecho con decoupage esto y esto he pintado, que hice pintura chalpain. Y nada, pues, aquí tengo cajones con cositas de uñas. Lo organizo así, más o menos, como puedo. Aquí, bueno, si queréis ver cosas con más detalle, que no me decís, pero bueno. Esto lo tengo organizado así. Esto y esto es uñas. Aquí tengo manualidades varias. Aquí tengo todo lo de estampar y también manualidades y cosas así. Y abajo también lo que tengo es manualidades. Luego tengo esta cajonera con también cosas de uñas. Y esta mesa, que se puede mover. La mesa esta se puede mover y entonces si viene una clienta, yo muevo la mesa, hago así. Y queda, pues, aquí la mesa y pongo las dos sillas. Nada, pues, enseño la night trainer. Voy a ir practicando, qué falta me hacen. Nada, aquí tengo unos peluches de cuando era pequeña. Tienen más años que Matosolén. Bueno, como yo. Pues el torno, que este torno lo tengo desde... Pues, hará ocho o nueve años. Son los tornos caravan en treinta y cinco de euros, que a mí me costó por ebay y en esa época, cien. Bueno, no tengo cortinas y las tengo que poner aún, pero bueno. Este es un sofá cama, que el color no me gusta mucho, pero que me haya regalado, no le mire los dientes, eso se dice. Nada, aquí también tengo tres armarios, que es para cositas de manualidades. Y aquí tengo esta mesita, con, bueno, tengo que hacer un vídeo de compras, que lo tengo por aquí, el espejo del líder, lo tengo aquí guardado. Y hasta ahora os haré, no sé si lo podré hacer, un plano de la panorámica, a ver si lo sé montar. Muchísimas gracias por verme, espero que os haya gustado. Ha sido cortito, si queréis ver algo más al detalle, me decís. Besos, adiós. Besos, adiós.